Nunca había creído importante venir a compartir con ustedes la labor nuestra en el Cantón. Nosotros nacimos en 1991, un año después de que se inaugurara el Complejo Cultural. Y lo hicimos porque ese año, el primer año del Complejo Cultural, después de que se estrenó en mayo, duró casi un año cerrado, porque no había movimiento artístico. De ahí nació el Teatro El Tabanco. Y el Complejo Cultural el próximo año cumplirá 35 años. Nosotros cumpliremos 34 años de hacer una labor en el Cantón y a nivel nacional. Durante 20 años tuvimos el Teatro Chaplin en el San José, y lo mantuvimos con actores de Pérez Celedón. Eso fue, para la misma Escuela de Teatro, un boom, porque sacábamos actores aquí que inclusive llevamos a la Televisión Nacional. El teatro ha logrado eso que ustedes ven con esos niños. Tenemos un grupo de niños grandísimo, de más de 25 niños, que muy pronto ustedes los verán haciendo cosas geniales. De esta manera, Arturo Barbosa del Teatro El Tabanco defendió la labor que hacen en Pérez Celedón durante su intervención en una sesión del Consejo Municipal. Muchas veces vamos donando la función, porque hay comunidades que no pueden pagar. Esto es lo que hemos hecho a través de 34 años casi. Y yo quería que ustedes lo conocieran, porque a veces cuando el trabajo es callado, mucha gente no sabe la importancia de esta labor. No hay desarrollo social, sino hay desarrollo artístico-cultural. Eso lo sufren, o sea, hay pueblos que sufren eso, hay pueblos donde no suena ni una guitarra, y son pueblos que están en su desarrollo completamente, y nosotros lo vemos aquí en nuestra parte del sector bronca. A veces no se le da importancia a la parte artística, a la parte musical, a la parte en las pinturas, en la escultura, y si no tenemos eso, compañeros, va a gustar mucho que las personas también tengan esa formación integral. Barbosa considera muy importante el teatro, y esperan seguir adelante con diferentes iniciativas. Los griegos, 800 años antes de Cristo, se dieron cuenta de que las personas debían formarse en la parte académica, en la parte física, por eso de ellos vienen los Juegos Olímpicos, y también en la parte cultural, en la parte artístico-cultural, que era donde alimentaban su parte espiritual. Si no hay esta composición, es muy posible que fallemos de una patita, se nos caiga una patita. Entonces, por eso vine, para pedirles, yo sé que ustedes nos apoyan mucho, pedirles ese apoyo a la parte de la gestión cultural de la municipalidad, y tenganlo por seguro que estamos para servirles siempre a todos. que es muy posible que, que es para este año que viene, tengamos también muchos proyectos iguales, y necesitamos del apoyo de ustedes en realidad. Ustedes, si en algún momento quieren venir al teatro, los esperamos para que ustedes vean lo que hacemos. Ustedes, si en algún momento quieren ir al teatro,